y qué pasa chavales bueno estamos en el segundo capítulo ya sabéis que nos quedamos aquí cuando nos daban una patada creo que es vamos a ver qué pasa con el segundo capítulo ya vale creo que os haya gustado primero este es tu juicio si las proporciones de tu cráneo son las correctas para asirte si no eres una abominación pura ciencia esto es intolerable te he dicho que te estés quieto y bien 318 milímetros 302 consultemos la tabla enhorabuena eres un mutante pero qué cabrón no no a la rampa de la basura una pregunta fácil cuál era tu misión en los jardines no jodas que te den fascista fascista son nazis tío voy a contar hasta 3 si mira la pistola 1 viva la línea roja larga vida al camarada moxvin a tomar por culo por favor por favor yo hablaré hablaré pero lejos de los otros de acuerdo me matarán si me oyen lleváoslo a la segunda unidad por norma el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden pero aquí están usted los rojos y el monstruo todos en la misma red no me gusta hable o recibirá un palazo en el cerebro a por el oficial coño hostia vale se la hemos liado parda hostia chaval caro pone rage tío son nazis coge el cuchillo quédatelo así que eres de la orden el cuchillo supongo que será el si vale vale estos son rojos por lo visto ya veo octismo 3 una cerradura por control remoto lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es colaborando vale vale entonces que fue lo que oye porque tú tienes una metralleta y un cuchillo de mierda he perdido mis armas no hay más venga salgamos pitando de aquí vale y luego uno por su lado vale vamos poño vaya hostia me da vale no pasa nada vale 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 por eso oye vámonos serenistas había oído por eso por un campo de concentración con sus propios ojos no me jodas hay nazis aquí en este juego hay un túnel otro lado yo iré delante tu sígueme ni un ruido ni una hora no se gasearán a todos vamos creando ah vale todo el bolasón Vamos, 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 que nos pillan. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Es lo que pregunto yo. Eh, eh, súbeme hasta ahí, anda. ¿Hasta dónde? ¿Dónde? Oh, coño, vengan a su jelera, vale, vale. ¿Y ahora yo qué? Ah, vale. ¿Dónde está que se baja? Ok, vamos. Uno, hay uno ahí. Un ratoncito al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado, eh. Quieto. No, no le vamos a disparar. Gracias, jero oficial. Gracias. El emperador dice que un disparo es un demasiado bueno para nosotros. Vamos, vamos. Tira tú, cabrón. Me dices tira, tira tú. Jajajaja. No estoy de acuerdo con el emperador de nosotros. El emperador es infalible. Por supuesto. Pero los ahorcados aflojan los intestinos y los tocan. Vale, tú a por él de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Visten? A ello, pero no te apresures, ¿vale? ¡Oy, guau! A por ellos. ¿Habéis visto? ¿Qué palazo le ha pegado ese? ¡Oy, guau, chaval! ¡Dios! Vale, ¿qué me ha hecho? Vale, ¿qué me ha hecho? Ah, vale. Tengo que matar a ese. ¿Pero cómo? Vuelvo que habrá... Sí, me ha hecho algo de asesinato sigiloso. Pulsa, dame un rato para matar a tu rival. Vale, para dejarle... Ah, se pueden dejarle inconsciente. ¿Eh? ¡Pumá! ¡Vaya, hostia! Ah, le he quitado munición. Bueno, yo le mato por si acaso. Ah, mira, el otro está allí. ¡Uh, cuánto peña tienen, chaval! Encerradios. Muy bien, desenrosca la bombilla. Mmm, vale. Vale, ¿y ahora? Vete por ese lado. Quizás por allí puedas trepar. Nos vemos arriba. ¡Eh! ¡Espartano! ¡Mucha mierda! Espartano. Ah, mira, me marcas esas escaleras de ahí. Tendré que ir por aquí, pero con mucho cuidado. A ver si no me ve el cabrón este. A matarle, a matarle. A matarle, pero ya. ¿Qué? ¡Au! Le he dejo sin cuello. Vale, vamos. Veo que no has venido a pasear. A ver, los cerrosos. Hay un padele del cuarto de guardia. Bueno, me tengo que meter por la guerra. Estás mal de la cabeza. No lo sé. Lo miré y no sé cómo. Te fría, mi hijo. Joder, setas. Brillantes, tío. ¿Y esto? Mierda, ahí abajo, aquí. ¡Uh! Hay dos. Me muevo, me muevo. Me van a oír. Me queda bien, macho. ¡Hostia! Hay otro ahí de frente, macho. ¡Hemos acabado el turno! Pues aquí no se os ha perdido nada. ¡Venga, al barracón! ¡Sí! ¡Ger, suboficial! ¡Ger! ¡Ah, coño! ¡Hala, chaval! Le han armado a este. ¿Vale? No puedo mirar para atrás. Vale, no hay nadie. Bueno, tiene muy buena cinemática este juego, tío. Está bastante bien. Ah, puedo coger los... Lanza cuchillos pulsando. Ah, vale. Joder, puedo lanzar cuchillos y tú, tío. ¡Oh, pues mira! Este va a ser el primero. Este va a llevar mucho. Y una, fallé. Fallé, 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 fallé. Ahí, ahí se le dio. Sí, sí, le di. ¡Oh! Creo que me ha visto uno. No me ha visto uno. Vale, pues vámonos. 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 Ah, pero el otro buchillo perdido, macho. Vale. 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 Vale, me dice el tío que está muy bien. Ah, coño. Hay otro ahí. Ah, se lo hace que ya lo he visto y digo, ¿qué le ha pasado? No, 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 no. Lo conseguiste. Ah, tú al red. Eres unero. Ah, molodot. Pero, ¿este tío que habla? O sea, dice unas cosas más raras. Vale. Escóndete, va. Vale. ¡Ufí! ¿A qué viene tanta prisa? ¡Vos brones! ¡Qué clase de broma es esta! ¡Venga, déjame esponderte! ¡A las cruzas ahora! ¡Liberadnos! ¡Liberadnos! ¡Vaya un parado de cuatro ahí arriba! ¡Podéis abrir todas esas... ¡Vamos! ¡Cerrada la pucha! ¡Oh! ¡Una pistola! Con silenciador. Lo vuelve con silenciador. ¿De cuándo, tío? No lo he visto nunca. ¿Por qué tiene una pistola? ¡Briñadle! Tú ves por el camino inferior. Yo iré por aquí. Vale. Me ha hecho que vaya yo por debajo. A ver si le puedo enchufar con un cuchillo a este. ¡Toma, eh! Sí, señor. Sí, señor. Vaya puntería. Vale. Hay unas escaleras ahí. ¡Salta, coño! Vale. Vamos a agachaditos. Que agachaditos. Vamos a bajar. Ah, tengo linterno. No. Creo que me ha visto. ¡Zaska! ¡Zaska! ¡Toma, chaval! Como lanzo cuchillos, eh. No nos ha visto nadie, ¿no? Y hay otro ahí. Nadie, no nos ha visto nadie, chaval. Vale, he recuperado mi otro cuchillo. Pero yo había lanzado dos, ¿no? ¿Dónde está? ¡Uy, una metrallita! Oh, qué puta madre. Hostia, ¿qué había otro aquí, chaval? ¡Ah! ¡Au! Vale. Vale, y yo tenía diferencia hasta la otra. ¡Gracias! Me juraría lanzar otro cuchillo, por favor. Ah, vale. Vamos a entender. A ver. Vamos a ver gente aquí. Salta, hombre. Adelante Friata. Mi oído de la prisión de los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Vale, y se ha acabado ya el capítulo este, pero voy a seguir un poquito más, porque... Un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas. Nunca me han gustado los comunistas. Vale, vamos a ver. ¿Cómo estás, Chavak? ¿Bien? Eres un tío duro. Esto me extraña que te nopraran comando. Sígueme, no te pares. Vale, vale. Los pecadores han encontrado un auténtico tesoro. El legendario Bunker de Sales. Uff. No, a ver si son, ¿sabes? Enor de los imperios llenos de suministros. Hay medicines y comida suficiente para sustentar el imperio durante 100 años. Sí, ya. Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra. Madre mía, qué racista. Pero el D6 ha sido ocupado por Esparta. El comandante. ¿Qué quieres? Una fuga. Dos prisioneros han matado a los guardias y se han escapado. ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Capturados! 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 Día chaval. ¿No corre? ¡Corre, corre! ¡Ya sea por aquí, ya sea por aquí! ¡Vale! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Aguanta el tío, me aguanta! ¡Vale, se ve que me recupera! ¡Cómete esto! ¡Zuca! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Al suelo, perro! ¡Aguanta el tío! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Solo un poco más! ¡Tatallos, ahora! ¡Agarradlos! ¡Cabrón, este día! ¡Están cerrando la puerta! ¡Derríbalos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Conseguimos lo imposible Ahora debo informar La huida, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Por lo menos ya nos hemos ido de ahí Reconocer que he fracasado en la misión Y a ver qué pasa en el siguiente En el siguiente gráfico Bueno, no está mal Debo dirigirme Debo dirigirme a la estación neutral Más cerca Informar a lo mismo Reconocer que he fracasado en la misión Mi cuartel general de la orden Pavel me mostrará el camino Pavel, el tío se llama Pavel ¿Vale? Pues bueno, sí, lo vamos a dejar aquí Y nada, espero os haya gustado Iré subiendo a lo mejor cada dos días un capítulo Esta vez lo he subido desde un día, pero bueno No sé, cuando me dé, ¿no? Cuando pueda y demás, está un poco de tiempo como ahora Y tal, pues subiré el otro capítulo Así de chavales, espero os haya gustado Nos vemos, hasta luego